El senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. Honorable Asamblea, los saludo a todos ustedes con mucho afecto y cariño. Distinguidas senadoras y estimados senadores, con su venia, presidenta, hoy vivimos el siglo veintiuno, el siglo del conocimiento, donde la ciencia y la tecnología nos han permitido que el perfil epidemiológico en el país pueda tener precisamente números de la mortalidad mejores que en tiempos pasados. Hoy no solamente enfrentamos la pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, hoy enfrentamos la pandemia de otras enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer y emergentes padecimientos como son la salud mental, que es necesario hoy dotarle al gobierno federal de instrumentos pertinentes. Hoy que quisiéramos que en cada espacio de nuestro país, en cada lugar donde hay una familia puedan tener acceso precisamente a una atención médica de calidad, a que la capacidad de respuesta de respuesta de nuestro sistema nacional de salud, que sigue fragmentado y lo tenemos que decir desde esta tribuna, que tengan esa infraestructura, pero también el equipamiento médico y los recursos humanos. ¡Qué fácil! Es decir, vamos a proteger con el nacionalismo a nuestros empleos. Sí, pero la ciencia y la tecnología nos va a permitir tener acceso pleno a la salud, como lo dice el cuarto constitucional. Cuando revisamos a cada uno de los padecimientos, quisiéramos tener en nuestros laboratorios en este país la respuesta, y no la tenemos. No es un tema de colores, más allá de los colores y los grupos políticos, es un tema de seres humanos. Por eso esta propuesta, sin duda, y felicitamos a quienes la impulsaron, a Mario Delgado y a todo el equipo en la Cámara de Diputados, esta propuesta tiene rostro humano y sensibilidad social. Porque es llegar a esos padecimientos, no podemos pensar ni siquiera en la vacuna COVID-19 que la tengamos en México. Sí, la transparencia de la mano al tema de salud. Vamos a seguir insistiendo que la salud no es un tema de colores, ni es un tema de grupos, ni de interés. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar sobre todo lo que hemos dicho durante esta pandemia, esta crisis sanitaria que en el mundo ningún grupo, ningún país estaba preparado para enfrentarla. En este sentido, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, busca generar mejores condiciones de vida en los mexicanos, abriendo la posibilidad de adquirir mejores y más económicos estos productos, estos medicamentos, lo que impactaría directamente en la cobertura médica en nuestro país. La iniciativa deja claro que la salud es entendida como un estado completo y que es necesario también ese valor fundamental en la vida de todo ser humano. Hoy tenemos como principio y como pilar la salud en cualquier estado del mundo y debe sustentar su crecimiento y desarrollo. Esta iniciativa cumple con la expectativa de una sociedad que por supuesto quiere esos instrumentos pertinentes desde un gobierno. Vamos a trabajar desde estas trincheras para que el Senado de la República pueda ratificar esa propuesta de la Cámara de Diputados. Finalmente, poder llevar a nuestro Sistema Nacional de Salud a un Sistema Nacional de Salud único y universal, con capacidad de respuesta, porque hoy no la tenemos y un número óptimo de profesionales de la salud. Hoy el cuarto constitucional no solamente nos dice, nos exige que tomemos este tipo de decisiones. Sí, importante la parte jurídica, la parte de la legislación, pero si nosotros seguimos observando, vamos a seguir viendo circunstancias como las que hoy vivimos, 402 mil 697 seres humanos infectados por COVID-19, 44 mil 876 decesos y muertes. ¿Queremos seguir observando desde el Senado o queremos actuar? Vamos a darle esa confianza precisamente al gobierno federal. Y ya lo dijo y lo compartió nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con la aprobación de la Reforma a la Ley de Adquisiciones, se podrán comprar medicamentos en el extranjero, mediante licitaciones a las que convoque la Organización de las Naciones Unidas, pero además se creará un organismo distribuidor de medicinas para garantizar que lleguen los medicamentos a los sitios más alejados del país. No sólo se va a licitar desde la ONU, se van a resolver los problemas de salud. Reconozco nuevamente a quienes participaron en la elaboración de esta iniciativa que fue presentada por nuestro compañero diputado Mario Delgado. E invito a todos ustedes, compañeras y compañeros senadores, a votar a favor de este dictamen para ponerle rostro humano y salvar vidas en nuestro país. Es cuanto. Gracias, senador Enríquez.